Como parte de las acciones que coordina el Gobierno de México con el de Baja California Sur para ampliar la cobertura de vacunación contra COVID-19, de miércoles a viernes de la presente semana se desarrollará en el municipio de Los Cabos la aplicación de biológicos a personas de 5 a 11 años de edad que estén debidamente registrados en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Estas jornadas de vacunación se realizarán en el nuevo edificio de la Delegación de Cabo San Lucas y en las instalaciones de la secundaria Antonio Mijares en San José del Cabo, donde se brindará atención con base en citas que las madres, padres o tutores deberán gestionar en plataforma, así lo informó la Secretaría de Salud en la entidad, Sasil Flores Aldape. Esperando que también podamos incrementar poco a poco la vacunación, no solamente los niños, niñas y adolescentes, que afortunadamente ya está abierta la plataforma para ellos a partir de los 5 años de edad, sino también invitar a todos los jóvenes a que se apliquen su primer refuerzo, los que no lo tengan y en el caso necesario también el segundo refuerzo. Entonces es importante recordarles que poco a poco la inmunidad va disminuyendo a través de los meses y se ha demostrado que la aplicación de refuerzos disminuye la posibilidad de presentar cuadros graves. Entonces pues invitarlos en todos los centros de salud se está aplicando vacuna AstraZeneca para mayores de 18 años y también en el resto de las instituciones de salud. Además de iniciar y completar su esquema de vacunación, es importante que las personas mantengan una implementación responsable de las medidas de higiene básica para prevenir la COVID-19, entre las que destaca el uso correcto de cobrebocas en espacios cerrados y sitios abiertos donde no se pueda guardar la sana distancia, la ventilación de lugares y la desinfección frecuente de manos.